Música Entraron por la ventana de al lado, yo durmiendo, me manotearon la puerta y nada, senté que la cerraron y un auto que se escapó. Cuatro delincuentes ingresaron por esta ventana. Estamos en diagonal 74 entre 116 y 117. Esto ocurrió a las 4 de la mañana aproximadamente de este día jueves. A partir de allí, los delincuentes se movieron con cierta soltura dentro de la habitación. A pocos metros estaba una de las personas que la habita. Había tres en total ocupando la casa. Yo estaba durmiendo. Mi hijo estaba durmiendo con la señora en la otra pieza, pero no alcanzaron a entrar a ello. Ni ella la escuchó. Viste que hizo un pego. Puedo decir, un pego lo... pero no, nada. No hizo nada. Horas de verdadera tensión fue la que vivieron los vecinos del barrio La Cumbre, en la ciudad de La Plata, en la zona de 32 entre 132 y 133, cuando ayer alrededor de las 20 horas comenzó a arder el depósito de este local comercial de sanitarios que se ubica sobre la calle 32. El trabajo que llevaron adelante distintos destacamentos de bomberos, según cuentan los propios vecinos, duró por lo menos hasta la medianoche. Es uno de los comerciantes que está ubicado en forma lindera a este local comercial, el que dio parte a personal policial respecto del incendio voraz que se había desatado en el interior del depósito de este local comercial. Recién vinieron los peritos y van a empezar a analizar y a partir de ahí después veremos. Así que no... No encontramos con este hecho que para nosotros es muy brutal y expresa la bronca que tienen muchos sectores, sobre todo ligados a Miley, por el aspecto de cómo la izquierda está avanzando acá y en todo el país, en particular acá con una campaña muy importante con Luana Simeone, que está muy cerca de entrar al Consejo. Entonces vemos que además, como habrán visto en las imágenes, con un repudio terrible hacia la luz y la marea verde, había una pintada que decía aborter a las asesinas, o sea claramente una repulsión total de estos tipos. Y bueno, recibimos el apoyo de muchas organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, políticas, lo cual es muy importante, porque no tenemos que dejar que estas cosas avancen. Vemos que el discurso de Miley hace carnadura en mucha gente que toma esta práctica, que para nosotros es muy repudiable, muy violenta, y ya bueno, no estamos dispuestos a aceptarla bajo ningún punto de vista. Ya se pintó el frente, ¿qué van a hacer? ¿Mural en proceso? Vamos a poner un mural, redoblar la apuesta, porque creemos que lo que estamos planteando en esta campaña es muy importante. Arranca temprano la tarde un reclamo, había un grupo de gente manifestándose en un primer momento pacíficamente, tratando de generar algún tipo de presión a la justicia. Habían convocado al canal Crónica para hacer público esto, porque no estaban conformes con el avance de la investigación. A veces pasan este tipo de situaciones, esa paz, cuando hay alguna respuesta, lo rápido que esperan, empieza, si hay alguno que tira una piedra a la policía, y terminamos como terminamos, en un enfrentamiento entre la policía y los vecinos, y que ninguno de los dos es responsable de lo que pasó, y tampoco ninguno de los dos, ni la policía ni los vecinos, pueden resolver esta situación. Esta causa es una causa iniciada, denunciada en el año 2019, que está en el proceso de investigación, hay una fiscalía a cargo de esta investigación. Sí, yo creo que el empedrado forma parte de la identidad platense, porque cualquiera, yo no soy de acá, pero cualquiera que vive acá adora el empedrado, el ruido de los atos en el empedrado, esas ramblas con árboles, con verde, bueno, tenemos que defender la ciudad. ¿Hay una cuestión de impacto ambiental también en esto de lo que ustedes están pidiendo, que se preserve el empedrado? Sí, hay un impacto ambiental originado en la función que cumple la adoquín de absorber el agua de lluvia, además de que el asfalto que están colocando está elevado, en algunos casos, por sobre el nivel de las veredas, en el centro de la calle. Entonces, cuando llueve, el agua todavía va a estar más impermeabilizado y va más a ir hacia las veredas. Centro Comercial de Citibel, cinco robos en 72 horas. Tres de ellos acontecieron en un radio de 200 metros. Y lo que sospechan los comerciantes de la zona es que se trata de personas que viajan a través del tren, ferrocarril General Roca, desde la zona sur del conurbano bonaerense. Llegan a la estación Citibel, bajan al centro, roban o asaltan a mano armada y luego huyen rápidamente del lugar. Aprovechan a la noche, rompen las persianas o los vidrios y entran a robar. Así que, bueno, ahora esperemos que hay como una movida que hicimos los comerciantes y tuvimos reuniones con la gente de Jefatura y eso. Y, bueno, empezaron a ver un poco más. Ahora tenemos una policía que anda en bicicleta, unas móviles en moto que andan. Y, bueno, esperemos que todo eso sirva un poco. Bueno, sabemos que a nivel mundial se practicó esto en distintos lugares con resultados buenos. Igualmente, nosotros en este distrito podemos decir que la vacunación ha tenido de por sí resultados buenos, lo que aún todavía no tenemos experiencia de saber cuánto va a durar ese efecto y si después del año, de la primera dosis, habrá que aplicar este tercer refuerzo. Sabemos que hoy hubo algún anuncio en este sentido. Sabemos que esto se viene hablando ya desde hace un tiempo, eligiendo qué grupo sería el que iría destinado a esa tercera dosis. Y, bueno, por eso hoy la ministra anunció lo que anunció. De a poco van a ir los comités especializados en esto decidiendo quiénes son los que van a empezar a vacunarse con esa tercera dosis. ¿En ese marco cómo es la situación en la ciudad? ¿Y si vacunáramos a los mayores de 50 años? Es una medida ya conocida desde mucho tiempo. Se han aplicado en otras oportunidades, en circunstancias también complicadas como esta, en situaciones en las cuales había realmente dificultades y nunca ha dado resultado. Con el cual lo previsible es que tampoco esto ha dado resultado. Además, creo que hoy vivimos una situación inclusive a veces más complicada que a ocasiones anteriores, porque tenemos un grado de pobreza impresionante, tenemos un proceso inflacionario que viene creciendo, no es que está estabilizado, no es que crece, sino que lo contrario va creciendo. Tenemos, evidentemente, paralizadas, digamos, actualizaciones de tarifas eléctricas, de tarifas de gas, de transporte. Hay una emisión, digamos, impresionante. Y bueno, son todos, digamos, parámetros que hacen que la inflación no se detenga, con lo cual es imposible parar los precios en esta situación. Lo lógico sería tomar medida de fondo. Otro día de intenso calor en la región, con temperaturas que superan los 33 grados, que ha sorprendido prácticamente a todo el mundo en este cierre de medio de octubre. Muchos jóvenes y muchos chicos que se acercaron a los paseos públicos, a los parques, como para disfrutar de los árboles y del aire libre. Mucho calor, pero igual hay que venir. ¿Se bajan más calorías en un día de temperatura elevada como la de hoy? No, no sé, porque yo después hoy me tomo un par de birra y subo otra vez, así que es para hacer un poco de ejercicio. Sí, mucho calor, difícil mantener en la sombra, que no vayan los juegos, hay que mucho sol. ¿Tiene un poco la sombra que trae los árboles? Sí, tal cual, tal cual, hace falta los árboles. ¿Es que vino con el mate, con la gaseosa? Sí, para refrescar un poquito. ¿Un ratito voy a la plaza? Sí, un poquito más, un poquito más. Vino el calor de golpe, ¿no? Y bueno, viene el fruta de la plaza. Sí, sí, vinimos a disfrutar un rato porque hacía mucho calor. Salimos de la escuela encima. Y vinimos a disfrutar acá para que no haya calor. Estoy muy contentos de visitar La Plata. Estamos en el día del aniversario del nacimiento, de un nuevo aniversario del nacimiento de Frontisi, acompañando esta iniciativa privada, que no es un acto partidario, pero que es una iniciativa privada para recordar la figura de quien fuera nuestro presidente. ¿Y hoy se ha descubierto este mural? Se ha descubierto un mural que tiene un concepto artístico bastante interesante. Contaba el artista recién que refleja, bueno, nada, más allá de reflejar la figura de quien fuera para nosotros, el presidente más innovador y transformador de la Argentina, figura una visión de país, una visión de lo que él soñó para nuestro país. ¿Qué representó Frontisi en la política nacional? Yo creo que más allá de representar, representa un proyecto trunco del país. Frontisi, hay que recordar que se interrumpió ese proyecto de una nación integrada, desarrollada, con oportunidades para todos, con oportunidades concretas, que no es ni más ni menos que el desarrollo. El desarrollo nacional implica dejar de depender.